¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA Games Room. Espero que lo estéis pasando estupendamente. Este vídeo es parte de la serie de Super Mario Party Jamboree a 4 jugadores, en la cual jugaré a todos los tableros del juego junto a mis buenos amigos Firior, Joaquín y Erlux. Si habéis jugado a algún Mario Party, sabéis que esto significa que habrá momentos locos, muchas traiciones y sobre todo, mucha diversión. Si tienes tantas ganas de verlo como yo de jugarlo, te pido que lo demuestres dejando un buen like. Seguro que entre todos llegamos a la meta de 30 likes por vídeo. También recordarte que te suscribas al canal, aunque seguro que no se te olvida, y que actives la campanita, así se te notificarán los vídeos y no te perderás ni uno solo. También tienes el botón de unirte al canal, que sirve para apoyar de manera más directa y ayudarme a seguir creando contenido. Dicho esto, ya me callo y os dejo con el vídeo. Nueva ronda. Exacto, como dice Ravier, lo de YouTube, dadle a like. Se agradece, definitivamente. A ver si llegamos a los necesarios. Joaquín, ¿qué pasa si usas sobre ti el dado enano ese? ¿El morado? Lo probaré en el siguiente turno, Firio. Bueno, a ver, la parte buena de no conseguir una estrella es que no me la van a robar. Yo, como he dicho, Johnny, a mí me albarro va a Firio. Así que no te preocupes. Yo, Joaquín, por favor, ¿por qué me tomas? Sí, ¿y tú? Espera, no te he caído. Te toma por una mujer de la noche. Sí, exacto. Ay, la Virgen. Espera que estás sacando el número exacto para sacar el bloque de la estrella. No, no puedo caer en ningún bloque para la estrella. Es un 6, es un 6. Y efectivamente, suscribíos que es gratis y activa la campanita. Muchas gracias, Lott. Y si pueden uno encerrar con ellos de YouTube. Y bueno, si os queréis hacer miembros de YouTube, también. Yo también, también compro. Y también, de paso, compraos el Ecoso Switch. También. Y compraos el Mario Luigi que sale el 7 de noviembre para Nintendo Switch. Aunque por lo visto hay que también puede dar Mario Luigi, porque por lo visto se ha filtrado. Sí, ya está filtrado seguramente. Y si no está filtrado ya, poco le queda. Ah, no, toma el por culo. Ah, toma el por culo esto ya. ¿Cómo me estás? Ya estoy cerca, Hermos. Sí, estoy cerca. Estoy cerca, pero del lado que no es. Si te sirve de consuelo, yo estoy a una casilla en el camino contrario. Me he ido por la izquierda en vez de por la izquierda. Mario Time. Mario Time. Viene un 1. A ver si gasto los cupones. A ver si gasto los cupones. A ver, cuponcito. Cae al gafe. Cae al gafe. Cae al gafe. Cae. Pero, ¿por qué me deseáis tanto el mal? ¿Por qué me deseáis tanto el mal? No lo entiendo. Para eso estamos aquí, Johnny. No lo entiendo. ¿Por qué me deseáis tanto el mal? No lo entiendo. Con lo buena gente que yo siempre. ¿Qué esperas? Dijiste con amigos. Con lo buena gente que soy yo con vosotros. Ah, no le doy al gafe. Ha estado feísimo que usaras las zetas teniendo un chanstein delante. ¿Verdad? Ah, es verdad. Ni he visto el chanstein. Que me puede robar el dinero. No, no. Ni he visto el chanstein. Pero vamos. Mira, mira. ¿Qué? Ah, 36 casillas. No son tantas. 36 casillas. Ah, no llores tanto. No, pero... No llores tanto que tienes al Boo delante. Tienes una estrella con forma de fantasma delante. Y un poco más cara de lo normal. Un nueve. Un nueve. Venga, Palola. Venga, gatita Paola. Oye, soy yo, Palola. Se ve como que si estuve a volar. Sí. Porque no sé. No lo veo como correr. La veo como que está volando. Y lo del silbatito para mover esa estrella de ahí está guay, ¿no? Suena bien, ¿no? La verdad es que como tú tienes una buena ventaja... Suena bien, ¿no? De momento tú tienes ventaja, Johnny. Yo no diré nada. Ventajísima tengo yo. Me consigue la estrella. Ventajísima tengo. Mira, mira, mira. Mira los puestos. El cuarto. Ventajísima tengo yo. Me refiero para conseguir la estrella. Ay, ya, ya sí. Te estás esperando, Johnny. Está pensando en plantar alguna trampa, pero luego no va a caer nadie. Oye, pues escúchame. Tengo un recuerdo muy grato de una trampa de... Super J1 todavía recuerda la trampa que le puse. Oye, Pirio, recuerda la trampa de Dani de ayer, de... De otra vez. Justamente te vino un vario salvarte. Sí. Fue buenísima la de Dani, temborecito. Y lo peor es que saques tú un 1, ¿no? No, creo que no. Creo que saquen más, pero... Seguro no caer. Vamos a cortar la historia. Estábamos con... Con Ian y Dani en el... El tablero este que es una carretera. Sí. El de los coches. Sí. Ese que aún no jugaba. Yo tenía detrás a... No, detrás no. Tenía delante a Joaquín y tenía una trampa antiestrella. Joaquín iba ganando y creo que tenía dos estrellas. Qué raro. Sí, pero, 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 cuéntalo bien. Eh... Niante tiró... Nos tiró el... El dado de tirar de 1 o 3. ¿Ah, sí? ¿Nos tiró eso? Sí, nos tiró eso. Por eso la preocupación de... De que había uno delante de la trampa. Gracias, esto es mío. Bueno, eso. Y yo intenté poner una trampa delante. Pero estaba demasiado delante. Y no me dejaba colocarla justo delante. No, tampoco te dejo. La he desperdiciado. Y puse una trampa antiestrella delante mío por equivocación. Sí. Y luego, unas casillas más adelante, había una que había puesto Dani. Pero, ¿qué pasa? Que llegó de Jambore y Wario y canceló la casilla de Dani. Ah, bueno. ¿Y qué pasó? Que luego, el siguiente turno, Dani activó uno de estos dados cuádruples. Es que sale disparado hacia adelante y cayó justo en la casilla antiestrella que había puesto yo. ¡Qué mala suerte! ¡Monedas balanceadas! ¡Ah, ese es el del ocho día! Las que te cojas serán tuyas. ¿Por qué te cojas? Suenan muy mal aquí. A Pauli no os acerquéis, ¿eh? En serio, estoy con este ser. ¿Cómo que este ser? Oye, aquí donde le veis insultándome y llamándome ser, luego cuando cerramos llamada me dice Oh, gracias por contar conmigo, Johnny, es un sueño de seguirte de tantos años y por fin estar contigo en una serie, ¿sabes? Pero mientras, este ser. Este ser. Oye, aquí sería contenido, como dijiste tú antes. Oye, la moneda roja estarían a aparecer por aquí también, ¿eh? Sí, estaría bastante bien. Le aparecen al Bowser directamente. Miren, miren, miren qué dice. ¡Directamente le aparecen a Bowser! El que tiene 13. ¡Pisadme! Para ganar me quedo en el 13. Mírale. ¡Se acabó! Se ha inflado el Erlus, ¿qué? ¿Y Q1? A ver, yo también, pero Erlus más. Yo también. A ver, es una diferencia de tres monedas. ¡Ay! Es que te pides a Mario, eso de grato nivel de humanidad te haría más NPC. Además, por cierto, mientras estáis contando la historia del... Te han robado una estrella, Joaquín. Nueva ronda. Sí, lo sé. No sé si te has fijado. No, no, no. No le he robado una estrella, he recuperado lo que es mí. Oh, pero Johnny, Johnny, ahora viene lo difícil, que tengo que decidir a cuál de los dos le robo. Joaquín, que está más cerca. Pero tengo un silbato. Porque Johnny no va a llegar ni de broma, claro. Pero tengo un silbato. A Johnny dejarle en paz, a Johnny dejarle en paz, que no he hecho nada. Johnny no está molestando a nadie, eh. Johnny está tranquilito a su bola. Cayendo sus desgracias. Cayendo sus desgracias. Johnny, pero tengo una idea. Tú llega el Buu, le robo yo a Joaquín o a Erlus y tú robas al otro. Róbele a Erlus porque él va primero. Escucha, escucha, cuando me intentes robarte rápido las monedas, eh. Pero ¿y estás amenazas, tío? Déjate. Oigan, por cierto, ¿estás listo para lo que he puesto? A ver, si no sé, si Agaci no sé dónde está la estrella. Si estoy a tomar por el culo, que a ver, ¿qué es que me he dicho? ¿Pero qué? ¿A tomar por culo? ¿Está con doce? ¿Estoy a tomar por el culo? ¿Está con doce? Que voy a coger la estrella, dice. Ahora me faltan dos, listo. Listo, ahora me faltan dos. Listo, que eres un listo. Listo, que eres un listo. Mira, mira, mira que cerca va a estar la estrella. Mira que cerca va a estar la estrella, tú. Ya empezamos con las tuberías de oro. Ni me lo pienso. Nelfer en la tubería de oro, por favor. Ni me lo pienso. Hay que pensar mejor, eh. Ni me lo pienso. Vale, creo que era por aquí para ir rápido, ¿no? A la izquierda, a la izquierda. No, no, no lo sé. Sí, es por aquí. Mira que bonito el camino de los maderos ahí, a la izquierda. Sí, ¿no? Sí. Ese es el bueno, ¿no? Tenía que haber tocado las campanas, soy subnormal. Tienes una, Joaquín. Lo malo es que voy a caer en happening, creo. No, caes en rojo. No, te vas a quedar aún. Ah, mira, sí, este es happening, pero al menos no es el happening de robar. Vale, vale, vale. Mira, al final he tirado la campana. Le obligas a usar la campana. No, 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 Lolo. Creo que me hago, igual, con lo que pienso, creo que me hago la idea de por qué expusieron de que las rojas también den bloques de los bloques ocultos. Yo sinceramente es que pensaba que ya podían salir los bloques ocultos en las rojas. No sabía que no podían. No, no sé por qué en el antiguo Mario Party, pero creo que me hago la idea de que por la floruga hicieron eso. Dice Betty Chan por aquí, recuerdo que antes en las tuberías doradas había una lámpara mágica que invocaba un genio champiñón que te había visto de estrellas. Sí, salían los primeros Mario Party, en el 2 y en el 3. Están en el canal. Que están en el canal, efectivamente. Bueno, el 3 también, de hecho están los dos. Que podéis echar un vistazo al resto de redes y aprovecho, en YouTube tenéis la lista completa de Mario Party 2 y Mario Party 3, además de Mario Party 1. Con el tiempo vendrán los siguientes. Con el tiempo vendrá otra vez Mario Party. Sí, la verdad que el primero que tiene que venir es otra vez Mario Party 3. Señor, yo pensaría mejor aquí. ¡Hale al azar! ¡Hale al azar! ¡Hale al azar! ¡Hale al azar una joya! Mira, en este caso al azar no están. ¡Joder! ¡Chúpala! ¡No me quejo! Ya, no me quejo. Ahí dice lo que chúpenla, pero yo no me quejo. Pero cuando dice al azar, ¡no! ¡Al azar no! ¡Anda! Vaya, Joaquín, te estás dando cuenta de cómo funciona la vida. Esto es una de cuando no te toca a ti, bien que hay que joder. Pero, eh, yo lo digo de totalmente normal. Yo no me quejé, me quejé de la reacción de ayer. Mira, mira el bloque, mira el bloque. Dice SuperJ, parecen niños de fin. No, no, ahí no hay bloque, porque yo caigo ahí. Parecen niños de primaria, dicen por aquí. Le ha faltado, le ha faltado el ilusión, ilusión, ilusión. ¡Mimi, mimimi, mimimi! ¡Hostia puta, tú! Tremendo auto-spam de tremendas series. ¡Ey! Hombre, hay que hacerlo siempre. El spam siempre. No llevo 10 años en las redes para encima no hacerme spam a mí mismo. Como por si acaso, ¿en qué turno vamos? En el 9, ya. En el 9. Faltería un turno más. Creo, ¿no? ¿Por qué contra Mario? Ah, vale, que le quiere robar el dinero para el... ¿Por qué le quiere robar el dinero? No, déjame, eh. Para que no le robe la estrella. ¿Mi dinero? Eres el único que tiene estrella. Niños, no importa quién gane o quién pierda. Bueno, vea, por lo menos le echa pelota. Porque los dos huelen muy mal. Los dos huelen muy mal. Ay, la huelga. ¿Te imaginas, Johnny, que te tire una carta de... Me caguen. Me jodería la vida, os lo digo. Y lo peor es que me la estoy viendo venir. O sea, es que me la estoy viendo venir. Y ahora, 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 Judy. Ey, que yo no sé... ¿Esto cómo se hace tú? ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, este es... Bueno, ya sea una cosa. Y hay que hacer todo eso. Es suerte. Ahorraos la carta porque aquí... Aquí no hay que moverse. Aquí es elegir una dirección al azar y ya está. Así que ahorraos la carta. Pues qué bien, ¿no? Pues qué maravilla. Dios, es el boliche, sí. Es el... ¡Oh! ¡Guauquín! Por un momento me... ¡Eh! ¡Guauquín! No, no, pero la tiré de que ganaba. Sí, sí, sí. Lo que sé. Lo que sé, sí. ¡Ah! Creo que ahí tiras una. Yo digo que tiras 4. Yo digo que no... Yo digo que esto es una broma. Yo digo que es... Mira, mira, mira cómo va esa cámara, esa... Yo digo... Yo digo que... Menuda puta bazofia. ¡Hostia! Yo digo que... Menuda puta bazofia. Ha tirado, ha tirado uno. Es un 9. Y cago en la puta de oro, eso lo juro. Acerto, Joaquín. Ha tirado uno, le debes dos cofres. jajaja tenia que el tiro de que perdias pos que bien pos que bien, casi si yo tambien lo pienso yo te avise Johnny eh ahi tirabas una de verdad el blue sabia que hacerlo era necesario no lo veo necesario no se curia gana el mini juego o consigue la estrella pero la mía no me la vas a no era necesario no era necesario estas bien Johnny quieres que hablemos no esta verdad que no estoy bien ¿sabes porque lo sabia? ¿porque? porque es la otra vez me toco ese mini juego con Erlux y justamente tire ahí aunque en vez de izquierda esta derecha que te parece que se sabe que se sabe ahí los de hecho no fue conmigo fue con niña pero igual tu estas en la partida tu igual estas en la partida ya podria haber salido de las bolas de nieve ese mola mas ah mira este este conozco golpeame golpeame este le conozco paparapá paparapá que sigue hay que empezar a historia mira quien va a ir primero mira quien va a ir primero mira quien va a ir cerrado ojo Ray Ray del Indekin Ray que grande joder no es tan fácil como parece manejar esto no 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 lo es pero si se maneja fatal que a mi tambien me toco manejarlo pauser deja de mirarme el culo no no quiere no no quiere no imposible no no el bicho este se maneja mucho imposible jajaja gracias Link por esa raid y bienvenidos a todos los que habéis venido de parte de la raid de Link the King estamos aqui con Mario Party Jambory a 4 jugadores me estan dando sopas por ondas osea me estan dando por todos lados no te puedes ni puto imaginar toda la mierda que me esta cayendo y estas a tope si 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 lo estas viendo lo estas viendo como estoy a tope jajajaja lo estas viendo vosotros yo tambien yo no digo nada mira no 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 ya no hostia esta delante de yo que te parece no no esta delante de Johnny al canjear una estrella podes tener la mitad no 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 yo estoy yo estoy al lado de la estrella esta con Joaquin se va a hacer la del Mario Sunshine vamonos mas malo que llevar un ciego cine la verdad que si soy la verdad es que el dado es puta mierda eh un dado maldito jajajaja dice SuperJ han visto una mujer y se han puesto los 4 como perros en ciego jajajaja como que los 4 ay la virgen el problema es que esta muy caro pero es que me va a salir muy conveniente si gano como empiezan a caer las tuberias doradas eh jajajaja como empiezan ya a comprarse encima mira si es que se va a pillar a Peach se la va a pillar ya mismo ademas si no le ganamos a alguien si si yo no gano ni a las chapas yo si que no gano ni a las chapas todo el mundo es chocarse con Joaquin en la primera ronda mini juego con carácter vale no se que ni siquiera ni siquiera conozco el mini juego de Peach eh osea lo digo asi de claro oye honestamente Johnny ya con que hablamos la otra vez pero creo que no fue en stream verdad que el mini juego con carácter no tiene maldita mente sentido no me parece una traducion de mierda jajajaja porque en ingres es chowdow minigame ni siquiera como mierda traducen eso en el mini juego con carácter ni siquiera ni siquiera esta mal traducido jajajaja simplemente esta mal elegido jajajaja menuda puta batalla jajajaja me cago en dios bueno ahora en serio este mini juego de que va jajajajaja jajajaja ronda 1 pero llevar las cajitas de la princesa pedorra esta hasta el final de la meta sin que se te caigan y hay mariquitas de estas por ahi si te chocas vas cayendo se te va cayendo las cajas eh no me he enterado de nada exacto tio pedorra exacto tio pedorra jajajajaja jajajajaja este mini juego va de de simpear a Peach a ver exacto de simpear a Peach si no? yo porque tengo que ser simpeando mira como simpeando me robo a Baggio mira como simpeamos mira a ver mira hay cagas tu que crees que vamos a hacer la primera ronda la tiene a Joaquín moverse lo de acciones no se que es es para otra parte del mini juego ah vale es para otra cosa vale vale osea es como el de mariejo si te tocas con los machimotas te come los cojones vale si te chocas con uno lo empujas asi que chocate con otro joaquín vale 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 me gusta me gusta me gustaria de que el vale hijo de puta vale entiendo entiendo la vaina entiendo la vaina jajaja ah si quieres que gane no se queRL elles que esta cerca de estrella nooo pero tio no tuberias yo quiero ganar yo y a poder ser que no ganes tu johiliather a mi me gustaria ganar yo sabes que el peñaro tiene una caja dorada soy el segundo que está más lejos de la puta serie dejadme a mi yo me cago a ver me cago me cayó el marchimota joaquín joder me cago en dios joder por eso rompimos joder hijo de lo mejor es que ha sido por accidente madre mía dios es que van a por mi los putas mariquitas si a por ti a ti te estamos a ti te estamos puteando a mi me han machacado bueno parte 2 parte 2 y encima tu regalo vale doble vale 10 vale 10 encima me cago en dios no he subido 15 me cago en dios vale ahora minijuego de no repetir bandeja típico de que si repites con uno te chocas madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía madre mía chóquense no puede ser paus no 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 Kikiiiieelle Mirior Dejadme una coño, yo ya me choca dos veces Jajajaja HOLA VENGA COMO TONTOS Jajajajaja Como tontos todos Bien, 3 puntos, 3 puntos Bien Eso Oye, dejadme una por favor Jejeje Bien Venga, va, va, va Chocados, chocados Bieneen No quiero ganar una, no me había dejado ni una bandeja Y ahora que hay que hacer, moverse también o... No, coger la pastilla Yoni te voy a decirte sincero, por favor gana Traslada los fuegos artificiales, moverse... Ah, pero vale cualquiera o... Ah no, el que pide, vale, vale Vale, vale, el que pide, como he fijado Vale, vale, entiendo Pues después cambia... Joder, me cago en la puta de oros Es tontisima Peach Uy Vale Peach, cambia que ya no quede Eh, círculos Bien No se No quería esto ¿Cómo se va a caer? Ah, cómete Vale, esa mierda Joder Bien, se lo robé en la cara a puta Se lo robé en la cara Uy, no hay más y hay que ir Mira, mira, me fío, me fío, me fío ¡Venga! ¡Vamos! Dices a Peach ¡Esto último! ¡Eeeeh! Yo creo que ya he perdido No sé que tal lo he hecho Yo creo que ganó Air Lux Me ha ganado muchos puntos, eh No me ha habido una bandeja ¿Cuarenta? Me ha ganado muchos puntos Es muy absurdo Es que mayormente mi juego depende aquí ¿Ven? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero si, pero... Me cago en mi huevo, puto Juego de mierda Osea Pero se ha hecho los mismos juegos Porque eres malísimo Si, si, si Adiós Nooo Aaaaah Venga, ya juego de mierda Juego de mierda Juego de mierda Juego de mierda Peach se va con Bowser Qué novedad Pero si te sirve Si, si Si estás detrás de mí Tienes un dado doble Que la das Juego de mierda 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 Princesasín A ver qué mierda está Dicen Me encanta eso De ser tu aliada Vamos allá Y el otro aplaudiendo Dicen así Mira, de puta madre Juego de mierda Juego de mierda Dice, bueno, ya viste cómo era el minijuego ¿Pior? Está guay el minijuego la verdad Sinceramente creo que esta ¿Por qué he visto como tu? Me han robado todo Juego de mierda Ah, ahora sabe lo que se siente Juego de mierda Mario chavos Me toca Mario Es que... Es que me va a dar igual Sinceramente me va a dar Tu piensa Joaquín Cuando te pasa dos veces ya ni te enteras Sinceramente Ya la te entera Creo que me va a dar igual Juego de mierda Si, es que, en el anterior turno te movieron, si lo movieron, ya, ya, si me acuerdo. Si. No, te ha venido hasta bien que lo hayamos movido, porque igual te la llevas. Si, si, a ver, bueno, me la llevo mis cojones, bueno, ya te digo yo. Te vas a esquivar. Casi, ya, ya no. Como estoy llevándome toda la partida. Hola, Bernián, que tal? Pepepepe. Aquí andamos jugando un poquito de Mario Party. Estas cerca de él, no, Giro? Si. Si, ok. Un unaco. Si, no, así, no. Otro unaco. Por favor. Doble unardo. La palola esta esta agafada, encima me muerde. Es una de como, que acabas de recibir un dinero no subvencionado y no declarado. Mordida de hacienda. Yo me hice alcaldesa para que no pasara esto, joder. Y sabes lo que sos Fieryord? Que en vez de 10 monedas ganas 4. Oye, a Toro Toro. A Toro el luro le están regalando la partida. Que es esto? Trouda por aquí. Dice que está bien este party, supongo que es mejor que Superstar. A mi me parece incluso mejor que Superstar. A ver, luego me voy a alejar Después a la cabeza Pregunta por aquí Gamer Sakura De cómo se consiguen a Pauline y a Ninji En el... Cuando te subes al globo El menú este Que eliges dónde están los... Dónde están... Que son como islas, ¿no? Que vengan como islas Pues hay una opción que te permite acercar y alejar La vista, que vale para hacer fotos y demás Pues si buscas en el mapa Pauline y Ninji están por ahí Y si los encuentras, te desbloqueas Simplemente es eso, no hay que hacer nada más Es muy, muy fácil Además brillan, además es que brillan Firi, ahora acabamos la regla no escrita Dime, dime ¿Qué regla no quita? Mira Erlux, mira lo que va a conseguir Y recuerde que lleva Peach Que van a ser 20 por 2 estrellas Sabéis cosas que yo no sé, tío Sabéis cosas que yo no sé Las cosas de las que están hablando es ahora Mira No, no, no es ahora A la pedorra esta le deja comprar otro Oye, es que va a conseguir 4 Me cago en lo que sea Oye, no, no porque no ha comprado 2 Pero vamos No, porque no quiere faltar este Oye, no, es que he hecho Mistrick Se ha equivocado Ahora es Mistrick, ¿eh? Y ahora doble suerte de esta Aún así Aún así, madre mía Todo rogado Están saliendo las cosas todos robados ¿Qué mapas te quedan por desbloquear? Solo he desbloqueado el del oeste El del Mario Party 2, ¿no? El que desbloqueaste El del oeste es el de Mario Party 2 Así que me faltan los otros dos que hay Que es el de Mario Party 1 Que es el de Mario Party 2 Mario Rebus Castle Y el último creo que es el de Bowser Siempre tiene cabello de Bowser No, yo quería ir con Joaquín Yo quería ir con Joaquín Oigan, hay que hacer regla destita de que Erlo nos gane, ¿eh? Pero que regla no hay Ya mucha Me cago en Dios Sí, por lo mejor se pueden desbloquear Se pueden sacar todos Me parece una locura No, este minijuego no Este se me da muy mal Y a mí Pero si tú estás arriba No, pero merece a mí en ambos sentidos A mí en ambos sentidos Yo ni creo que vas ganando Es que este minijuego es complicado Voy ganando por atrás Dice Betty y Chan Lo de Mario Party es jugar con amigos Sí, ese es el problema Que mis amigos son unos cabrones Luego los pierdes cuando acaba la partida Pero un rato bueno has tenido con ellos El problema es que mis amigos son unos cabrones ¿Qué? ¡Molete ya, tronco! Pues si voy contigo, ¿qué dices? Pero es que no quiero que ganen más monedas Que te vas a inflar, perro Que te vas a inflar, perro Es que no quiero que ganen más cosas Que te vas a inflar, perro Estas monedas están sucias Que te vas a inflar, perro Cada vez que juegas a Mario Party Pidas a tus amigos Pero la risa no faltará nunca Ya, eso es de verdad ¿Algún chance está ahí por ahí? ¿Alguien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!